En comparación con el resto de la temporada, el trabajo sigue siendo el mismo. Lo único que es más compacto, menos días para trabajar. Los jugadores tengan todo lo que necesitan. Lleguemos a los entrenamientos, tengamos la pista siempre que necesitemos. Realmente el trabajo es muy parecido, la CB lo pone muy fácil. Al final estás todo el día haciendo cosas. A la mañana te despiertas, desayuno, vienes a entrenar, a la tarde organizas el vídeo. Todos los jugadores lleguen a su tiempo, luego las cenas. Realmente estamos todo el día haciendo cosas y hay que organizar todo. Bueno, más que cambiar es que ha sido muy intenso para todos. Para, por supuesto, jugadores, para nosotros los fisios y para el resto del staff. Ha sido rutina absoluta entre el hotel, el pabellón, tratamientos en la sala del hotel y más tratamientos en la zona recovery que han preparado en la arteria. Una competición tan densa como la que hemos tenido, que cada dos días los jugadores tenían partido. Nos hemos centrado mucho en el aspecto de la recuperación, de gestionar mejor la suplementación y la alimentación de los jugadores. Estiramientos, trabajo miofascial, obviamente con los fisios en camilla, todo el tema de tratamientos para poder hacer que los jugadores estuviesen para el máximo nivel al día siguiente del partido. Han sido muchas horas juntos, muchos partidos, mucho trabajo tanto con jugadores como dentro de staff. Hemos sido los primeros en acertar o en equivocarnos porque esta circunstancia de la pandemia ha hecho que tengamos que preparar todo y enfocar o afrontar una competición que nunca antes se había disputado. Por lo tanto, hemos aprendido y estamos aprendiendo mucho de esta situación. Ha sido unas dos semanas muy duras físicamente. Nos hemos desgastado mucho porque era todos los días trabajar, intentar mantener la condición física de los jugadores para que pudiesen rendir tanto en entrenamientos como partidos. Entonces, el hecho de estar 24 horas pendientes durante dos semanas, al final es una cosa que merma físicamente. Y bueno, al final se acaba notando cuando llegas al momento final que las fuerzas tanto flaquean para los jugadores como para nosotros. Monja y yo hemos tenido que trabajar mucho, dando muchas unidades de gloria a los jugadores para que se motivasen y saliesen adelante en cada entrenamiento y partido. Y al final es una situación excepcional que, bueno, que ahora hemos podido disfrutar a nuestra manera. Me encargo de prepararte los equipajes de partido y de entrenamiento para que los tengan disponibles para poder entrenar todos los días y para jugar los partidos. Pues la verdad que es un poco diferente, ¿no? Porque al final nos tienen que lavar la ropa y todo eso y no me encargo yo, me la traen. Y luego yo pues me encargo de ordenarlo todo y de prepararles pues a ellos su ropa de juego y de entrenamiento. Los primeros días fueron un poquito, se hicieron un poquito largos. Pero una vez que hemos empezado la competición pues al final no tenemos mucho tiempo y pues están pasando rápido. Bueno, algún descansito ya hemos tenido para jugar unas cartas o un FIFA. Lo demás y lo demás pues preparando todo y para tener todo listo porque no haga falta. ¡Gracias!